Bien, enseguida vamos a crear un elemento que va a ser un Head Trigger que es donde va a recibir daño nuestro boss entonces, vamos a seleccionar nuestro boss vamos a crear un nuevo Empty Object lo vamos a nombrar como Head Trigger lo vamos a sacar de la jerarquía aquí está, aquí lo tenemos vamos a asignarle un Level color rojo y vamos a ver antes de emparentarlo no, no, sí, vamos a emparentarlo ahí está bien emparentado y vamos a asignarle un componente Sphere Collider vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a moverlo a la altura de la cabeza de nuestro boss aquí aproximadamente ok, perfecto y vamos a marcar su casilla de Ease Trigger bien, ahora vamos a seleccionar Boss y vamos a asignar un Capsule Collider y vamos a asignar un Rigid Body bien y vamos a ver su Capsule Collider vamos a ponerlo Stigger vamos a a ver en Hate vamos a usarlo más grande en Radius así, vamos a levantarlo en Y un poco más alto y algo así es lo que queremos ok, perfecto y vamos a ver en Rigid Body vamos a decirle Is Kinematic perfecto y ahora también tenemos que asignarle un Box Collider a alarma de nuestro boss entonces vamos a expandir la jerarquía de Character Hips tenemos que encontrar el elemento Sword donde tenemos Spine Spine One Right Shoulder Right Arm Right Forearm Right Hand Sword aquí ya tenemos Sword One perfecto y vamos a asignar un Box Collider y vamos a decirle Is Trigger y vamos a setearlo así más o menos bien vamos a moverlo ahí está vamos a ver perfecto esto es lo que queremos por último vamos a seleccionar nuestro boss vamos a añadir un componente Animator ok y bien enseguida vamos a trabajar con la primera animación de nuestro boss buena りました vamos a pedir todos vamos a問 ¿ �